Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy os traigo un formato de vídeo diferente porque ya que han salido todas las cartas de la nueva expansión Brigade of the Sky hoy mismo, pues veía que habían demasiadas cartas y demasiada carta legendaria sobre todo del tirón. Entonces, hacer un vídeo solo dedicándose a ello, entre que sería muy largo, estaría bastante inconexo y ya que tenemos la visión completa de todo lo que hay, pues he decidido hacerlo por clases y hoy vamos a empezar con la clase forestal, pero antes de nada os recordaré que va a salir ahora mismo el nuevo líder para la clase, que es en este caso Corwa y Corwa la tendremos, esto no me ha gustado, pero es lógico, tiene que ganarse dinero, va a ser por cristales, como tengamos este líder, que serán 500 cristales y solo creemos a ella o 400 cada líder si compramos un pack que van a poner a la venta, en el cual además nos vendrá de lo habitual, vendrá también unas fundas para sobres de Lirial y el emblema de Lirial. Me parece un poco caro, porque son 3200 cristales el pack completo, pero bueno, me lo tendría que pensar a la hora de si lo traigo o no para mi cuenta y así lo podréis ver a medida que vaya jugando. Aun con todo, el líder está muy bien y tener un poco de variedad no va a sentar nada mal a los jugadores que vengan jugando forestal y demás clases. Y ahora, sin más dilación, vamos con las cartas. Empecemos con una carta bronce que sería, en este caso, el bosque de las hadas dormidas. Esta carta es un amuleto de coste 1, el cual tiene en cuenta la regresiva de 2 y al final del turno te agrega un hada a la mano. Pero, si has cumplido las condiciones, que es tener un punto de managa estable y que hayas jugado 2 o más cartas durante este turno, esta carta se convierte en una de las 2 de elección, que serían el bostezo de las hadas o el despertar de las hadas. Cada una de ellas tiene unas utilidades diferentes. Y en este caso, por ejemplo, el bostezo de las hadas es muy útil en el tema de que, al final de tu turno, un combatiente enemigo pierde la vida de atacar durante el siguiente turno. Esto hace que, si tú has podido limpiar grandes cantidades de mesa y solo queda un combatiente bastante poderoso, vas a poder limitar el poder agresivo del jugador rival. Y tenemos también el despertar del hada. El despertar del hada es más contra lo opuesto, que no has podido limpiar la mesa, pero tiene muchos combatientes. Porque esos combatientes, durante el turno del oponente, cada vez que un combatiente ataca a tu líder, en los combatientes contra otros combatientes no te saldrá rentable, pero ya tendrá que enfrentarlo a tus combatientes. Y los tuyos suelen ser más débiles que los de los rivales. Lo que pasa es que descargas muchísimos. Esos combatientes, al atacar a tu líder, recibirán un punto de daño cada vez que ataquen. Esto hace de que no sea definitivo, no sea un petabichos, pero sí que te permitirá que le salga un poco a pagar los ataques que te sufras tú a la cabeza. Y si tienes varios combatientes, no dependerás de la lectoridad del otro amuleto. Que vale, el otro amuleto es mucho más definitivo a la hora de parar ataques. Pero también tiene el tema de que solo paras a un combatiente rival. Los demás estarían disponibles para pegarte a la cara y solo impide a uno, pero de forma aleatoria. Porque no puedes decidir tú exactamente a quién va. Es una carta bastante buena. Yo la considero que es un amuleto de coste 1. Un amuleto de coste 1 siempre es útil. Siempre tiene una capacidad de ser jugable. Porque te puede rellenar turnos. En su forma básica también lo que hace es que te da hadas a la mano durante dos turnos. En ese sentido, tal y cual está ahora mismo Forestal con el Proxeneta de las hadas. Y ese tipo de mazos, pues puede que sea mejor incluso la forma básica del amuleto. Pero si se te complican las cosas, puedes utilizarlo después de jugar dos cartas y tener una capacidad defensiva. Por lo que lo veo bastante útil y que vamos a verlo. Algunos mazos bastante dedicados a las hadas, como estamos viendo ahora mismo. Pero que con esta carta van a estar un poquito reforzados en turnos iniciales. La siguiente de las cartas que tenemos es Hada de Sangrila. Este combatente es un 2-2 por coste 2. Esto siempre hace que sea pagable. Y tiene de aumento 5 un combatente aliado o tiene más 1, más 2. O sea, 1 al ataque y 2 a la defensa. Y restauras 3 puntos de defensa a tu líder. Esta viene a ser una versión muy pequeña de Crystallia Erin, que se va de la rotación. La carta dorada, que al entrar en el juego por aumento de 8, aparte de curarte la vida, te da un punto de evolución. Esta es un poquito la versión light, porque no recuperas la evolución ni tiene guardián. Pero puede tener su capacidad porque no solo te está curando, sino que también te da una opción ofensiva. Que vale, no es una evolución. No le das capacidad de pegar a un bicho que no la tenía. Que es lo importante de la evolución, más que las estadísticas que ganan. Pero sí, te puede ayudar a hacer más daño en un único turno. Vale que ese aumento 5 va en contra de las estrategias de descargar muchas cosas en un turno y así ganar potenciadores. Pero si ya has cumplido las condiciones básicas y mínimas que te piden el resto de cartas para ser activadas. Pues esta puede ser una buena opción para aumentar ese daño que vas a hacer a la cara. La veo bastante bien, sobre todo con el tema de que es un 2-2 por coste 2. Y eso siempre es válido porque tiene una evolución completa. Y no es definitiva, obviamente. Es una carta de bronce. Está muy bien pagada. Pero no sé yo si será capaz de sustituir otras cosas que puedan tener más capacidades que ella. Es una carta normalita. Que en coste de aumento está pagado el aumento que tiene. No está sobre excedido las estadísticas que proporciona ni las habilidades que tiene. Tal vez el tema de los puntos de Defensa to Leader, recuperar 3 puntos de vida. A lo mejor es un poquito excesivo para ser un turno 5. Porque estás curándote de 3 al mismo tiempo que dejas un 2-2 en juego. En ese sentido está bastante bien. Pero el resto está bastante equilibrada para lo que cuesta. La siguiente de las cartas sería esta. La flor del diablo. Un combatiente de coste 2 con 2 de ataque y 1 de defensa. Y una evolución completa. Pero tiene preludio. Si ya has jugado 2 o más cartas durante este turno, destruyes un amuleto enemigo. Esto es una carta bastante bien desarrollada en el tema de que tú no tienes que hacer ningún pago. O sea, a partir de turno 4, tú podrías estar rompiendo amuletos del rival bajando un bicho que es un 2-1. Y además, tú ten en cuenta que estamos hablando de forestal. Que tú puedes jugar hadas. O sea, no es jugar cosas por jugarlas. Te estás invocando a lo mejor bichos de coste 1. Puede que en un turno dejes la mesa con un 2-1 y dos que son 1-1. Todo eso en turno 4 y al mismo tiempo le has roto un amuleto al rival. Yo considero que esta carta está muy muy bien. Incluso mucho mejor que la que hemos visto antes. Porque ya podéis ver que tiene unas mecánicas para destruir estrategias del rival. Y eso en turnos muy iniciales se paga muy bien. Se paga muy bien porque te permite hacer demasiadas cosas útiles. Y ya no hablemos de si tienes unos fuegos fatuos. Que recordemos que los fuegos fatuos cuestan cero. Por lo que podrías incluso llegar a activarla en turnos anteriores. Me parece demasiado buena para ser un coste 2 bronce. Y que tenga solo un punto de defensa. Teniendo en cuenta que estamos hablando de forestal. Que tienen el amuleto que les da 1 ataque de impacto. Y que tú puedes ganarle estadísticas jugando 2 hadas y después el arpa. Pues no es un gran problema, ni es un gran handicap. Porque además lo que te importa es cuando entra en juego. No ella en juego. Ella en juego pues será objetivo de asesinato. Porque sigues siendo un combatiente de turno 2 con 2 de ataque. Y si te están pegando tan pronto en forestal. A lo mejor lo pagas a partir de cierto turno. Porque tienen OTKs. Recordemos que forestal tiene muchísimas formas de hacer OTK. Tanto en ilimitado como en rotación. Así que yo la veo bastante buena. Y siendo bronce vamos a agradecer bastante de que sea bronce. Porque la vamos a tener muy fácilmente al abrir sobres. Y ahora vamos con el micónido. El micónido es un hongo de coste 3. Con 2 ataque y 3 defensa. Y tiene emboscada. Y ya está. Yo lo veo muy bien pagado. Porque sería como una versión muy pequeña de Ipiria. Permitiendo una estrategia ahora mismo en forestal. De tener combatientes en emboscada. Y matar con ellos. Y no tienen la capacidad de poder matártelos. Con habilidades que tienen que hacer objetivo. Porque tienen que hacer o áreas. O esperar a que tú decidas. Esta carta por ejemplo tendría una mecánica. Con la primera carta que hemos visto. Porque al estar emboscada. Y no acabársela la emboscada. Como a Ipiria. Que Ipiria recordemos. Se le acaba la emboscada a partir de un turno. Puedes esperar a una carta en el momento adecuado. Y descargarla en ella. También puede recibir un montón de buffos. Porque va a estar interjeteable durante muchos turnos. Y en el momento apropiado pegar a la cara con todo. Yo la veo. Aunque sea bronce. Y aunque esté muy bien pagada las estadísticas. Teniendo en cuenta. En el mazo en el que está. Y en la facción en la que está. Puede ser bastante problemática el micónido. Porque puede llegar a cumplir su misión. De una forma muy bestia. Haciendo un OTK a la cara. Bastante fuerte. Por los buffos que tienes. Y recordemos. También tenemos a Idrasil. Y tenemos a muchas otras cosas. Que le permitirán hacer ataques directos. O cosas por el estilo. La pondría yo. En lugar de bronce. La pondría plateada. Porque. En la facción en la que estás. Esta es una mecánica demasiado viable. Para poder ganar partidas. Y así que. Habría que tener un poquito de cuidado con estas cosas. Porque. Es una carta bastante buena para lo que nos viene. Y ahora damos el salto. Vamos con las cartas plateadas. Empecemos con Sutera. Arquera divina. Un combatiente de coste 4. Con 4 de ataque y 3 defensa. Y. Tiene unas habilidades bastante decentes. Porque tiene. De preludio. Robas una carta. Ya de serie. Alguien con 4 de ataque. Por coste 4. Que te hace robar una carta. Nada más entrar en el juego. Tiene 3 de defensa. Pero es que. Robar una carta. Vale más que perder un punto de defensa. Y. Al evolucionar. Solo gana más 1 o más 1. Pero la habilidad que tiene. Está. Bastante curiosa. Porque cada vez que este combatiente ataca. Infliges un punto de daño. A todos los combatientes enemigos. O sea. Estás limpiando mesa con ella. Entre esto. Y el amuleto que hemos visto al principio. Que hace daño en área. Bueno. En área no. Cada vez que un combatiente enemigo ataca. Recibe daños. Si esta encima ataca. Y la has evolucionado. Por lo tanto. Lo normal es que ataques. En el turno de la evolución. Vas a poder limpiar mesas. Vas a poder hacer bastante daño. A mazos. Que sean mirror. O sea. Forestal. También puedes hacer daño. A dimensional. A negromante. A imperial. Que suelen basarse. Mucho en este tipo de cosas. E incluso a dracónico. De PDK. Le puedes hacer bastante daño. Porque. La PDK. Es imposible atacarla. A partir de que tienen. La furia activada. Pero. Si que puede sufrir. Áreas de habilidades. Y. Si vas limpiando con esto. Vas a bajarle la vida. Suficiente. Como para poder matarla. Con otro hechizo. De menor índole. Que es lo habitual. En Forestal. La considero bastante buena. Y. Aunque el tema de que. Para sacarle todo su potencial. Sea una evolución. Y ya no tendrás. A cristal y a erin. En rotación. Puede pesar bastante. Pero. Yo creo que estaría bastante bien. Y sobre todo. Para ligas inferiores. O para toma 2. O cosas por el estilo. Tiene unas capacidades. Muy bestias. De hacer ganar a las partidas. Porque. Que no tiene un control play real. Lo único es el tema del coste de la evolución. Que. Normalmente lo sueles intentar gastar en otras cosas más prioritarias. Pero aún así. Esta carta es muy buena. Y seguramente. La veremos en. Más de una ocasión. Ahora vamos con el guardián del bosque de marchito. Este. Es un combatiente. De coste 5. Con 3 de ataque y 6 de defensa. O sea. Estadísticas muy defensivas. Y aún encima viene con guardián. Pero. Cada vez que. Los puntos de ataque. O defensa. De este combatiente. Son aumentados. Con un hechizo. O efecto. Ojito. Estamos hablando de forestal. Del arpa. Inflige un punto de daño. A un combatiente enemigo al azar. Es solo un punto de daño. Pero es un punto de daño gratuito. Porque está. Haciendo ese punto de daño. Gracias a que. Ha recibido un buffo. De otra parte. Pero el buffo no lo pierde. Digámoslo de otra manera. Con la carta que hemos visto al principio. Que le da. Más 1 al ataque. Y más 2 a la defensa. Este bicho se pondría. En un 4-8. Y encima daría un punto de daño. A un enemigo al azar. Es un guardián. Lo que te importa de este tipo de combatientes. Es la defensa. Su capacidad de poder parar al enemigo. Y. En algunos casos muy contados. Pues también. Poder atacar ellos. Pero lo prioritario. Siempre es la defensa. Y esta carta. Está bastante bien diseñada para ello. Puede pareceros que. El tener 3 de ataque. Por coste 5. Sea muy bajo. Pero es que tiene 6 de defensa. Por coste 5. Y guardián. Eso lo compensa por completo. Así que. Yo le doy a esta carta. Una nota bastante alta. Y. Aunque su coste. Es bastante elevado. Para la mecánica. De forestal. Sigue siendo un combatiente muy bueno. Y. Dependiendo del tipo de mazos. Que llegamos a ver. A lo mejor el meta. Se modifica del. El mazo este. Súper rápido. De muchos bichos pequeños. A lo mejor empezamos a ver bichos más grandes. Para poder contrarrestar otras mecánicas. Otras facciones. Y esta. Puede ser una carta. Bastante viable. Si tenemos que dedicarnos a la defensa. Pero. No caigáis. En cartas como esta. Porque. El búho oso. El. Es un oso. Y es un búho. No lo sabe ni él. Yo no sé. Si es una carta. O es un. Meme. Porque. Por coste 8. Tienes un 6-6. Con emboscada. Coste 8. Un 6-6. O sea. Estadísticas muy bajas. Para el coste que tiene. Y emboscada. No embestida. Emboscada. O sea. Está invisible. Vale. Es un 6-6. Te puede permitir hacer. Junto con el hongo. Y junto con Ipiria. Tener un ejército entero. De gente emboscada. Pero yo considero. Que está muy bajo. Para las estadísticas que tiene. Para el coste que tiene. Y. Vale. Que su habilidad. Cada vez que este combatiente ataca. Mientras tenía emboscada. Hace que todos los enemigos. Pierdan un ataque. Permanentemente. Pero. Emboscada solo lo vas a tener. Una vez. Así que. Solo vas a activarlo. Una vez la habilidad. Si fuera una habilidad de impacto. Que tiene más requisitos. Que la habilidad de. Cuando este combatiente ataca. Pues. Lo vería viable. Porque estarías gastando la emboscada. En chocarlo contra un bicho. Y. Que fuera. Obviamente. Más de una ocasión. No solo cuando pierde la emboscada. La veo una carta meme. Muy cara. Excesivamente cara. Y. Yo no la metiría en ningún mazo. Sinceramente. Así que. Pasemos a otra carta más importante. Que sería. Aquí. Una carta de elección. Sham y Shama. Alcurnia Felina. Estas dos lolis. Son. Un combatiente de coste 3. Con 2 de ataque y 3 de defensa. Pero. Agregas a tu mano. Una carta de estas de elección. Por lo tanto. Estamos jugando. Un combatiente. Con 3 de culo. Por coste 3. Y con 2 de ataque. Y encima nos agrega. Una carta a la mano. Que podemos escoger. Una de estas dos. Que sería. O la travesura de Sham. Que es un hechizo. De coste 2. Que inflige 2 de puntos de daño. A un combatiente. Y restobras 2 puntos de defensa a tu líder. O sea. Bastante rentable. Por el tema de que. Estás haciendo 2 puntos de daño. Y te curas de 2. Por coste 2. O sea. 2 puntos de daño. Lo normal es que cuesten 1. Curarte 2. Cuesta 1. Pero. Tener las dos cosas. En una única carta. Que ni siquiera tienes que buscártela. Es muy rentable. Sinceramente. Vale que al costar 2. Si te dieras 2 cartas. Y entre las dos. Sumaran el mismo coste. Que tienen esta carta. Con las dos habilidades por separado. Sería mucho más beneficioso. Para Forestal. Por la mecánica. Pero. Yo considero. Que está muy bien. Que estén unidas. En una única carta. Porque. Te ayuda. A bajarle la vida. Al combatiente. Que estaba. En que te causaba problemas. En este caso. AK. PDK. Que ya hemos visto. Que tenemos opciones. De poder hacer. Que esa PDK. Sea mermada. Poquito a poco. Y esto. Podría llegar a matarla. Como además. También tendrías opciones. De curarte a ti mismo. Que siempre puede llegar. A ser útil. Y necesario. Porque recordemos. Cristal y Aerin. Se ha ido. Ya no tienes la curación. Que ella te proporcionaba. Y tenemos también. La mirada de Shama. Que esta carta a mi me encanta. Tengo unas ganas tremendas. De verla animada. Porque me encanta el dibujo. Y. Lo que tiene esta carta es. Que por coste 2. Un combatiente enemigo. Pierde. X. Se va ilimitado. Si que le afectaría a Aegis. Si que le podrías hacer. Que Aegis fuera inútil. En un turno. Y eso puede. Siempre salvarte una partida. Es muy polivalente. Shama y Shama. Por el tema. De que tanto te sirve. Como para curarte. Tanto te sirve. Como para hacer daño. Como para parar. Los pinotrones. Que puedan tener el rival. Y además. No es mal combatiente. Porque por coste 3. Estás teniendo un 2-3. Que siempre vas a poder jugarlo. No tienes que pagar. Ningún prerequisito. Añadido. Así que. Esta carta. Yo creo que va a estar. En casi todos los mazos. Por el por si acaso. Porque. Te da demasiadas opciones. Y eso no se puede ignorar. Y ahora vamos con Metera. Arquera Nata. Este combatiente. Como podéis ver. A la izquierda. Yo lo tengo en el Gran Blue Fantasy. Y en el Gran Blue Fantasy. Es bastante decente. Aunque. Hay cosas mejores. Por eso no la llevo en mi crew. Pero vamos a ver. Como la han representado. Aquí en Shadowverse. Combatiente. De coste 4. Con 4 de ataque. Y 3 de defensa. El cual. Gana. Solo más 1-1. Al evolucionar. Que tiene esta carta. Que. Recordemos. Había una carta. Que te daba una carta. Te hacía robar. Al entrar en el juego. Ella. De impacto. Te hace robar. Eso. Implica. De que vas a poder robar. Varias veces. Y. Vamos a ver. Que hace el evolucionar. Evolución. Inflige. X puntos de daño. A un combatiente enemigo. X es el número. Igual. Al número de cartas. Que tengas en tu mano. O sea. Estás juntando en esta carta. Muchas mecánicas unidas. De Forestal. Sin tener. Vale. No te llenas la mano. Tienes que volver a jugarlo. Pero tampoco tienes que volver a pagar. El único coste. Es un coste. Bastante alto. Todo se ha dicho. Que es el tema. De una evolución. Y solo gana más uno a más uno. Pero sigue ganando estadísticas. Y puedes matar a un bicho. Porque. Recordemos. Forestal. Puede llegar a tener la mano. Bastante llena. Casi toda la partida. En este caso. Meteira. Sería un combatiente. Bastante a tener en cuenta. Porque. Nos puede dar. Opciones. A abrirnos paso. Ante un bicho. Muy problemático. Ya sea. Porque tiene un golpe letal. O porque tiene un guardián. Y tiene un culo muy alto. Y además. Ella. Es un combatiente. Que por coste 4. Si tú vas segundo. En tu turno de evolución. Puedes tenerla ella. Y limpiar toda la mesa del rival. O los bichos más importantes. Así que. Yo la veo muy bien. Es una carta dorada. Bastante bien pagada. No le daría el rango de legendaria. Porque. Para ser legendaria. Tendría que ser bastante más fuerte. Y hay cosas más fuertes. Pero. Sinceramente. Esta carta. Tiene muchísimas posibilidades. Y seguramente. Veamos muchas copias de ella. En la gran mayoría. De los mazos de forestal. Y. Ahora ya. Vamos con lo tocho. Vamos con las cartas legendarias. En este caso. Vamos con Selwyn. Cazador de dioses. Nuestro pequeño Robin Hood. Ahora mismo. Es una carta legendaria. Que tiene. De coste 5. 3 de ataque. Y 5 de defensa. Y una evolución completa. El cual. Nos viene con guardia. De serie. Tener guardia. Por. Un 3-5. Por coste 5. No está mal. Pero es que además. Tiene de preludio. Si has jugado 2 o 3 cartas. Durante este turno. Hace 4 puntos de daño. A un combatiente enemigo. 2 o 3 cartas. Es muy sencillo. Jugar eso. En forestal. Vale. Es un coste 5. Estaríamos hablando ya. De turno 8. Lo más normal. Pero. Si has jugado 4 o más cartas. También inflige 2 puntos de daño. A todos los combatientes enemigos. O sea. Si has jugado 4 cartas o más. Que recordemos. Hay los fuegos fatuos. Que cuestan 0. También hay. Un combatiente. Que al evolucionar. Te da hadas. De coste 0. Tienes a la. A la maga goblin. Que te trae. Fina. Son bastantes cosas. Que pueden aparecer. De coste 0. Y todo eso. Te daría. Que un combatiente. Que ya entra con guardián. Y tiene 5 de culo. Y 3 de ataque. Podría hacer una salamandra. Muy potente. En el campo de batalla. Porque la salamandra. Hace 3 de daño. Y 2 en área. Esta área. Haría 4 de daño. A un punto. Y. 2 de daño. A el resto de gente. También puedes utilizarlo. Con atajo. Que es la mecánica. Que viene con esta nueva expansión. El cual. Gastando solo 2 manas. Podrías hacer. Que inflija 2 puntos de daño. A un combatiente enemigo. El no acabaría siendo involucrado. Se convertiría en un hechizo. De coste 2. Pero. También te dejas opción. De hacer 2 puntitos de daño. Aunque. Para ser legendaria. Gastártelo en eso. Pues sería un poquito doloroso. Lo que sí que puedes llegar a hacer. Es. Jugarte otras cartas. Y entonces. Si necesitas el hechizo. Para matar. Y no tienes 5 manas. O no puedes. Hacer lo de cargarlo. Usando otras cartas. Antes de jugarla a él. Puede ser una pequeña salida. A poder jugar a esa mecánica. De hacer daño. A un combatiente enemigo. Y poder pasar. A través de él. Sinceramente. Me parece una carta muy buena. Muy muy buena. Puede dar muchísimo que hablar. Sobre todo por el tema. Que digo. De los fuegos fatuos. Que pueden hacer. De que este combatiente. Se active. Muy fácilmente. Y limpiar mesas. De una manera muy bestia. Porque recordemos. Con 2 de culo. Casi todo lo que invoca a Arturo. Se va a poner. Y a Arturo. También te lo cargarías. Porque son 4 más 2 daños. Lo que le dirías a Arturo. Y él tiene 6 de culo. Cuando entra en juego. Es muy bueno. Y es un counter. Muy impresionante. Para el mazo. Que estaba reinando. Actualmente. De imperial. Así que seguramente. Lo veamos. Como mínimo. Al principio de la expansión. Para contrarrestar. A los imperiales. Que tengamos delante. Y aquí tenemos. A la estrella. De la expansión. Korwa. Sastre brillante. Korwa es. Un combatiente. Que como podéis ver. También tiene su representación. En Gran Blue Fantasy. Como la mayoría. De las cartas. De esta expansión. Y. En este caso. Es un combatiente. De coste 5. Con 4 de ataque. Y 4 de defensa. Y una munición completa. Pero. Ojito con lo que hace. Porque de preludio. Al comienzo de tu turno. Agregas. Un Phil a tu mano. Vamos a ver después. Lo que es Phil. Si un líder. Recibió. En total. 4. O más puntos de daño. Durante el turno anterior. Del enemigo. O sea. Si el rival. Te hizo 4 de daño. En el turno. Anterior. Al que juegas tu a Korwa. Agregas. Dos Phil. En lugar de una. Y. Este efecto. Permanece activo. Durante el resto de la partida. Por lo tanto. Si tu líder. Recibe 4 puntos de daño. Entonces. Tu te agregas. Un hechizo de Phil a tu mano. Y. Si tienes. Por aumento 8. Ojito. Porque esta es la parte más importante de la carta. Agregas 3 Phil a tu mano. Y restaos 3 puntos de mana. Por lo tanto. Es como si la siguieras jugando por coste 5. Y ahora vamos a ver. Que es Phil. Porque Phil. Phil es un hechizo. Token. Solo lo vamos a generar. A través de que jugamos a Korwa. El que nos de ella. O recibiendo 4 puntos de daño. Que es. Por coste 1. Un combatiente aliado. Obtiene más 1 a la defensa. Y si has jugado 4 o más Phil durante esta partida. Sin incluir esta carta. Obviamente. Dicho combatiente también obtiene la habilidad de atacar 2 veces por turno. Esto a que nos lleva. Nos lleva a que cartas como el dragón hada. O cualquier bicho que tenga bastante potencia. Y pueda atacar en un turno concreto. Pues. Por ejemplo. Imaginaros. Las riendas del hacha. Las riendas del hacha es un combatiente. Que ahora mismo está en ilimitado. Que es un 1-1 por coste 2. Que gana más 1 de ataque. Por cada carta jugada previamente. Antes que él. En ese turno. Al jugarlo. Pues a lo mejor. Lo tienes cargado. Y que pega de 5. Pues tirándole un Phil encima. En lugar de pegar de 5. Pegarías de 10 con él. Y ya. No hablemos. Si juegas otra más. O si te la devuelves. Y después juegas a Phil otra vez. Deja muchísimas opciones. Y con el dragón hada. Sería la mecánica de que. Yo me juego. A hidrasil. En el turno 7. En el turno 8. Me jugaría a corgua. Y en turno 9. Que sería el primer turno. Que podrías hacer esto. Sería. Jugar. Dragón hada. Dragón hada. Y si tienes otro dragón hada. Mejor todavía. Y después tirarle el hechizo. Que les da asalto. Con hidrasil. Eso es la mecánica más potente. Que tiene el mazo ese. Pero. Si ya tienes el tema de que. Has jugado varios Phil. A lo largo de la partida. Si la partida se alarga mucho más. Entonces podrías llegar a jugar. Dos dragones hada. El hechizo. De hidrasil. Y. A esos dragones hada. Darle a cada uno de ellos. El de atacar dos veces. Entonces se convertiría en un OTK muy bestia. Y yo considero que. Este tipo de cosas. Puede dar muchísimos problemas. Imaginaros un elefante. Que puede atacar dos veces. Vale. No lo podrías hacer en el mismo turno. Porque cuesta 10 el elefante. Pero. Eh. Hay otros combatientes. Que sin costar 10. Pueden ganar este beneficio. Por ejemplo. Sería el mono. Que vimos en la última expansión. La carta legendaria. Que si ganaba algún tipo de estadística. Ganaba salto. Y. Esta estadística. Aún encima le puede proporcionar. Atacar dos veces. Haciendo de que el mono. Deje de ser un meme. Y pueda convertirse en una carta. Eh. Disponible. De una victoria. Y que te pueda llevar a. Ganar una partida. De una manera. Relativamente sencilla. Así que tendríamos que estar un poco precavidos. Con cartas como esta. Porque. Corwan nos va a dar mucho que hablar. Y. Hasta aquí ha sido el vídeo. De las cartas de forestal. Ahora. Empezaré a subir un vídeo. Por cada una de las facciones. Y. Espero que. Sea un poco más. Didáctico. El tema de. Ver la facción completa. Que como estaba haciendo. Todos los spoilers. A medida que iban saliendo las cartas. Porque me gustaba. Mantenerlos informados. Pero. Me parece que la mejor información. Que puedo proporcionaros. Es hablar de la facción al completo. Y voy a dejar la neutral al final. Porque. Como esa funciona para todas. Entonces. Seguramente. Ya una vez vistos. Estos vídeos. Podréis haceros una idea. De donde. Quepan estas cartas. Y seguramente. A la hora de explicarlas. Y. Indicaré. Algunos de los combos. Que tengan. Entre ellas. Y nada. Hasta aquí ha sido el vídeo. De las cartas de forestal. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video